Artomania Artomania es un enclave que pertenece a Álava y por tanto la denominación de origen Chacolí de Álava. Nosotros somos una empresa familiar, ahora mismo los que estamos desarrollando la actividad somos la tercera generación, tenemos la bodega implantada donde tenemos todo el viñedo, ahora mismo estamos explotando en torno a 35 hectáreas propias y de viticultores con los que tenemos relación desde los orígenes del proyecto y las variedades de uvas con las que trabajamos. Sería fundamentalmente la onda Ravisuri. En lo que más nos hemos sensibilizado es en las cuestiones medioambientales, desde la perspectiva de la economía circular y como ejemplo podía apuntar todo el anidio carbónico que se produce durante las fermentaciones, tratar de capturarlo, recuperarlo y aprovecharlo para una serie de prácticas enológicas para las cuales nos tenemos que dotar de ese mismo gas, pero comprándolo en empresas externas. Una parte muy importante, sobre todo para este perfil de vinos blancos, es cuidar la longevidad o la evolución que tengan en el tiempo. Hemos observado que gracias a la calidad de los cierres que empleamos, observamos como añadas con dos o tres años mantienen un perfil de calidad suficiente como no pasaba antiguamente cuando los corchos que empleábamos no daban la garantía que deberían de dar y nos encontrábamos con vinos al de pocos meses o un año con ya una evolución oxidativa que no era la más adecuada. Ahora, pues por suerte y por el desarrollo y la evolución de los proveedores de los tapones que empleamos, nos encontramos con vinos con chacolís de un año y dos años que se pueden defender en el mercado con las mismas garantías de calidad que si fueran de la cosecha reciente. Inicialmente fue por la demanda de los clientes, de los importadores, que querían tener una garantía de que no hubiera ese problema al que me refería de oxidaciones o de sabores, vulgarmente conocidos sabores a corcho, porque podían provocar situaciones de difícil resolución cuando habías mandado palés a miles de kilómetros y se detectaba ese problema en alguna botella. Lo que te hacía era automáticamente rechazarte toda la partida con el problema económico que suponía aquello. Empezamos a trabajar, como decía, con Nomacor desde hace 20 años y a fecha de hoy observamos cómo la empresa también ha evolucionado en todos los sentidos y sobre todo le ha prestado muchísima atención a las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. Ahora mismo estamos utilizando sus tapones para la gama de los productos de más calidad que tenemos porque nos dan garantía de que la evolución que van a tener los chacolís desde el punto de vista organoléptico es la más adecuada y es la que nos interesa conseguir.